Reciban un saludo de la cuna de la chilena, de su gente india, mestiza y morena, de mi costa oaxaqueña. Venimos con alegría y orgullo a deleitarles esta vez la delegación malacatera de Santiago Jamiltepec. Tierra tropical valiente, adornada con palmeras. Son tus sanas aguas termales las que te han dado prestigio y brillo. Pues allá en Atotonilco cuentas con dos manantiales a donde llevan sus males la gente de la región. Tu templo luce orgulloso ante tu cielo de rebol y tus relojes de sol dan la hora sin reposo. Cuando el sol lleno de gozo envía sus rayos dorados dejándonos admirados por su exacta precisión. Pueblo hospitalario de lindas hembras morenas y un valioso relicario de un pasado milenario que es orgullo de su gente. Mi pueblo malacatero, trabajador, tesonero, atento fiel leal amigo. Jamiltepec de mi costa, tierra de hermosas malacateras. Mujer pícara y bravía de ardiente carne morena. Que baila bonito el son y le tupe a la chilena. Baila mi linda costeña, zapatea con mucha fe. Con sus juegos, suanes y chilenas. Aquí estás, aquí estás, aquí estás, Jamiltepec. Mujer pícara y bravía de ardiente carne. Mujer pícara y bravía. Mujer pícara y bravía de ardiente carne. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!